Gracias por ver el video 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 la cuál es la capacidad y es la ayuda con una marca y la libre que se llamó la ley. La forma de trabajo que se llamó la mujer y��. Entonces tengo que preguntes, esto es unércimo. Para ver que sea生 ha salido. Es que no se ha dado infe. Esta es la obra de donde se ha dado. Ascentes de que se lo sale en la Galilchit. Est99 por 13, no se ha utilizado con el al fútbol. Finalmente no se ha dado. La zona de la layout. Compecé 40% de la gostaria, entonces es un resultado de que es que la vida. Es que es un problema, Un saludo, un saludo, un saludo. ¿Cuál es el valor de la vida? 6,300,900. ¿Quién es el de los partenarios? Old partners. ¿Cuáles son las partenarias? Harish y Girish. Harish capital y Girish capital. ¿Cuál es la ratio? Equal. 8,450 y 8,450. ¿Corensponding efecto aquí? ¿Bahay qué? Revaluación account. ¿Cuál es el valor de la capital? ¿Qué es lo que se llama? Sírish capital. 1, 5, 6, 6, 5, 0, 2, 0, 1, 4, 5, 0. 2 lakhs. Total? 5, 5, 8, 1, 100. ¿Voye order me jana dekhte do? Asset liability. Cash in hand. Cash in hand, ¿quién se melega? Bolo. 2 lakhs. Balance of cash. 2 lakhs, 37. ¿Cease? Yes, sir. 2,37, menos 35. 2,200,000. Ya closing balance will go in your balance sheet. 2,200,000. Is that clear? Cash clear? ¿Qué order me ja na? ¿Quién qué order me? Balance sheet. Stock, they go. Stock. Is there any change in stock? Yeah. No. Stock, no change. Seem, me to outer point. 21,000. Then, ¿Debtors? ¿Hay algún cambio? ¿Qué es lo que hay en IDD? ¿Qué es lo que hay en IDD? 46. No IDD. ¿Equipments? ¿Hay algún cambio? ¿Qué es lo que hay en IDD? ¿2,4,0,0,0. ¿12,000? ¿Less depreciación? ¿2,4,0,0. ¿2,4,0,0. ¿Revaluado? ¿Devaluado? Sí. ¿2,0,0. 1,0,0,0. ¿Neces profits? Y desca. ¿Deja verlo en tapas sus virginitas? ¿L. ¿Y a Tax ind design? ¿DeENTunu no sacar 3,0,0,0. ¿podpropeño? ¿Le hacAY do México? ¿Pon лег en Whereas, la Hara. ¿Todosuckle en55 oz que es 8500. $7600. ¿Building? ¿Le ha cambiado? ¿Building? 1,20,000 plus appreciation. ¿De qué? ¿De qué? 15,000. ¿De qué? Ahora, ¿de qué? 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 Calacion ¿Viste ver las preguntas? no ¿Viste ver las preguntas? Es con respecto a tener un cálculo. Es un elliparte puesto. ¿Has el piso? ¿A todo esto? ¿Lo viste con el capítulo? ¿Viste ver ? ¿Calculación o si te ha uno de break-up. todos los de todos los casos 5,8,6,1,0,0 5,9,6,1 5,9,6,1 5,9,6,1 6,9,6,1 5,9,6,1 Hello, peeps.